Ya como anticiparon, pues presentaremos los resultados del índice de precios de materiales de construcción. Para el mes de diciembre aumentaron 22 materiales de construcción, precios, disminuyeron sus precios 17 y 50 se reportaron sin movimiento. Para el alquiler de retroexcavadora, la renta por hora aumentó 4.67%. La renta diaria de pick-up doble cabina 4.57, los switches 4.30, madera 3.11 y llantas para camión 2.19. Estos números son variaciones de los precios. O sea, se lee, por regresar el 39, el alquiler de hora diaria aumentó su precio en 4.67%. Luego hacemos el top del 5 de los que bajaron y la lámina tipo mesacero calibre 22 tuvo una reducción de precios de 2.53. La lámina negra, el combustible, la malla y el tubo industrial.